Un barco muy pirata. El barco se inclinó para un lado y para el otro, en medio de la infernal tormenta que barría la cubierta baldazos. Las olas rugían como leones asesinos. Y entonces se terminó la lluvia. Se terminó la lluvia y salió el sol. Y el sol secó la cubierta del barco, secó las velas, secó a los tripulantes, secó a la hormiga colorada que estaba en la punta del mástil, secó la bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas. Y todos pudieron cantar la canción de los piratas. ¡La flauta! dijo la pulga. Fue la tormenta más grande del mundo. Apenas salimos a flote y eso que este es un barco muy pirata. ¡Eh! ¡Los del barco! gritó una voz desde la orilla. ¡No quieren que los acompañe! ¡Amiga! ¡Vaquito de San Antonio! ¡Cómo nos vamos a querer! dijo el piojo. ¡Espere que lleguemos a la orilla y súbase! ¡No hace falta! ¡Puedo ir volando! ¡Pero yo no! gritó el cascarudo. ¡Yo necesito que se acerquen. Digo, si me dejan subir. ¡No seremos demasiados! dijo el bicho colorado. ¡Estamos usted, doña pulga, el piojo, la hormiga, la vaquita de San Antonio y yo! ¡Y ahora el cascarudo! ¡Pero no, amigo bicho colorado! ¡Nunca oyó decir, todo cabe en un jarrito! ¡Y si todo cabe en un jarrito, mucho más en este barco muy pirata, hecho con el papel más fuerte! ¡Yo no quiero molestar ni ser cargosa! ¡Pero también quisiera recorrer el mundo! dijo la hormiga negra. ¡Me dejarían subir, por favor! ¡Eh! ¡¿A dónde van? ¡¿A dónde van? gritó desde lejos la pequeña langosta. ¡Vamos a recorrer el mundo! ¡De repente nos dieron unas ganas locas de conocer tierras lejanas y saber cuáles son las tres cosas por las que vale la pena vivir! dijo la pulga. ¡Y justo en ese momento vimos pasar este enorme barco muy pirata! dijo el piojo. ¡No dudamos más y aquí vamos a la aventura! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! se acercó corriendo y gritando al ratoncito gris. ¡Ay, ay, 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 ay! dijo la pulga. ¡Me parece que usted no va a entrar, amigo ratón! ¿Por qué más grande que el barco? ¡Pero me gustaría tanto que pudiese viajar con nosotros! ¡Tiene que haber alguna solución! dijo el piojo. ¡Y me parece que ya sé! ¡Ahí está! ¡Un largo piolín! ¡Tire una punta hacia aquí! ¡La atamos en el barco! ¡Y usted camina llevando la otra punta! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! dijeron todos llenos de alegría. ¡Va a ser una hermosa manera de viajar juntos! ¡Adiós! 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 Pero no todas fueron flores en el camino Apenas habían doblado un recodo Se encontraron con tres cucarachas que les cortaban el paso ¡Ay, ay, 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 ay! Dijo la pulga ¡Son los enemigos más malos del mundo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gritaron las tres cucarachas ¡Somos las cucarachas más malas del mundo! Por aquí nadie puede pasar Bueno, pueden pasar si pagan una moneda de oro ¡Una moneda de oro! Dijo el piojo ¿De dónde vamos a sacar una moneda de oro? Es un problema de ustedes También puede ser una moneda de plata Tampoco tenemos Dijo la pulga Pero podemos pagarle con un cuento ¿Un cuento? ¿Qué es eso? A mí no me vengan con el cuento de un cuento Lo único que nos interesa son las monedas de oro ¿O de plata? ¿O de plata? Y al final yo les pisaré las patas Y al final yo les pisaré las patas Dijo el ratoncito apareciendo después de doblar la esquina ¡Ay, ay, 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 ay! Dijeron las tres cucarachas ¡Mejor nos vamos! Y corrieron y corrieron y corrieron hasta perderse de vista Y el barco muy pirata Y el barco muy pirata siguió navegando Las tres razones para vivir Pero para algunos fueron cuatro Y para otros siete Tuvieron miedo Rieron y cantaron Cruzaron mares y montañas Bosques y desiertos Fríos y calores Lluvias y sequías Y al final ¡La flauta! Avisó a los gritos la pulga ¡Estamos por caer en las cataratas más grandes del mundo! ¡Ay, no más! ¡Un paso más adelante! El abismo profundo que parecía una alcantarilla los amenazaba Pero no cayeron Desde la orilla el ratoncito se plantó tirando de la cuerda Y el barco se detuvo justo, justo al borde de la caída ¡No pierdan tiempo! Gritó el ratoncito ¡Crucen por las hodas hasta la orilla! Primero la pulga Después el cascarudo Después la hormiga colorada y la hormiga negra Fueron cruzando, haciendo equilibrio sobre la cuerda ¡Yo también quiero cruzar así! Dijo la vaquita de San Antonio ¡Podrías ir volando! Dijo el piojo mientras comenzaba a balancearse en la cuerda ¡Podría! Pero le faltaría un poco de emoción Al final cruzaron todos El ratoncito soltó la cuerda Y el barco se hundió en el abismo ¡Ahora tendremos que volver caminando! Dijo la pulga ¡Pero fue la aventura más hermosa del mundo! La pulga primero Después el piojo El bicho colorado La hormiga negra El cascarudo La vaquita de San Antonio La pequeña langosta verde La hormiga colorada Y el ratoncito cuidando la retaguardia Volvieron a su casa cantando ¡A todo cantar la canción del barco muy pirata! Y colorín colorado Un barco muy pirata Se ha terminado ¡Pero! Nиц La hormiga